Música Colores, unicornios, amigos, cactus, hello kitty, Barbie y Karl Lagerfeld se juntan en la exposición de Tokidoki en el Museo Art Toys de la Ciudad de México. Después de un largo proceso de selección de piezas, fue posible traer a Simón Legno, creador de Tokidoki, a compartir su arte con el público mexicano. Toda la gama de colores, todo lo que maneja, todo el colorido, todas las distintas versiones que da de un tema, es por eso que está Simón Legno ahora con nosotros en el Museo Art Toys. Tokidoki es una mezcla de la cultura japonesa e italiana con diseño europeo y el arte de las calles americanas. El diseñador y fundador de la marca Simón Legno, a través de juguetes, ropa y piezas exclusivas, refleja su opinión sobre la realidad del mundo. Tokidoki es mi propio mundo. No es solo sobre un poco de carácter, sino sobre lo que tengo dentro. Es incluso sobre mis interpretaciones de la realidad y otras cosas que tengo alrededor. Así que yo estaba bienvenido para trabajar con muchas otras empresas. En sus palabras, el arte está en todos lados y poder traerlo a México donde la cultura es muy rica en colores y tradiciones, complementa su meta de globalizar su marca. Cuando cerro mis ojos y pienso sobre Tokidoki, la primera vez que viene a mí es Sandy, la chica de Cactus. Es solo porque lo uso mucho y es solo la primera vez que viene a mi mente. Y luego, como mi gusto personalmente, como un hombre, me gusta mucho este. Este es el tigre. Es un carácter muy bonito, pero es muy genial y fuerte y edgy. Y luego, el más popular, el que me da mucha felicidad, es el unicorn. Porque es realmente en millones de productos en este momento. En cada categoría hay cientos de cientos de cientos, así que hay millones de unicorns en todo el mundo, así que el unicorn es mi orgullo y el que se convirtió en la cultura pop. Gracias por haberme aquí, primero de todo, y gracias al museo Art Toys. Aquí tenemos una representación de lo que es mi trabajo. Espero que tengas tiempo para ver este museo donde hay muchas cosas y una nueva generación de toys, que es Doggy Doggy, ven a verlo. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.